si yo sigo por los caminos que voy yo, Jorge Pabón, el tipo que está frente a ti yo no me salgo te voy a ser bien honesto yo voy a ir para el programa tuyo de la mega y voy a poner allí varias canciones no quiero que esté allí voy a sentar un panamillo y el programa no va a ser a las 5 a las 5 ya empieza, a las 3 a las 2 2 a 7 no va a ser a las 2, lo voy a cambiar a las 6 de la tarde tu me vas a decir no no voy a hacer eso porque ese programa de quien es es tuyo inclusive tu tienes un contrato con la mega tu puedes hacer ese programa lo que te da la gana en cierta manera en cierta manera si pero obviamente bajo una regla bajo una regla aquí está la regla no me la inventé yo la Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida se lo echa el lago de fuego y para encontrarse escrito en el libro de la vida hay que vivir lo que dice la Biblia Jesús dijo el que me ama mi palabra la guardará Molusco es mejor la represión manifiesta que el amor oculto yo tengo que decirte la verdad yo no puedo venir aquí a congraciarme contigo con los hombres porque la Biblia dice que el que se consagre consagre con los hombres no puede ser siervo de Dios es la verdad hay que escapar Molusco hay que escapar de una condenación eterna que está aquí si está ahí, está ahí no se puede hacer más nada ahora fíjate yo tengo el mismo pensamiento que tú por eso es que yo me preguntaron los otros días ¿qué tú crees de Bad Bunny? me preguntó una persona yo me imagino que estaba esperando que yo zumbara cuatro rafagazos claro, normal y yo le dije yo creo de Bad Bunny lo mismo que Dios creía de mí no estoy aplaudiendo lo que está haciendo porque está fuera de lo bíblico pero había una pastora Molusco que cuando yo, Terestor el Fader ¿sabe lo que hacía? ponía la mano en el televisor y decía señor, este yo lo reclamo para ti señor, este yo lo reclamo para ti y el que la gente pensaba que porque cantaba vamos a matarnos no dale, sácala, úsala que si yo te preguntaba para aquel tiempo cinco raperos que se fueran a convertir ¿te hubieras pensado en mí? difícilmente te hubieras pensado en mí eso es lo que yo creo de Bad Bunny de Anuel de todos creo que un día Dios los va a alcanzar como alcanzó mi vida yo lo creo como un día va a alcanzar la tuya hermano, yo voy a predicar un día juntos tú vas a ver en el nombre de Jesús tú vas a ser buen predicador también lo has dicho varias veces en conversaciones ¿sabes por qué? porque tú eres un hombre que le vas a decir como es tú sabes que yo siempre veo a Julito y yo me gozo con Julio porque cuando Julio se convirtió me dijeron ¿tú crees que Julio permanezca? yo le dije yo no sé si se va a permanecer yo sé que si permanece caliente ese es caliente ese va a decir lo que Dios le mande a decir lo que diga la Biblia o sea que yo entrevisté a Julio Bortio yo creo que uno de los podcast ya increíble fue ese podcast la gente y te agradezco que fuiste tú que me conseguiste el contacto y fue increíble lo llamé hoy y yo mañana estaba aquí y y fue increíble y él vive desconectado completamente de de todo de todo él tiene una pick-up señores Julio Bortio tiene una pick-up humilde eh vino por ahí tranquilo no solamente Julio yo me gustaría ¿verdad? que tú aunque ya tú entrevistaste pero que tú vieras a Ale yo miraba a Ale ayer predicando tengo que entrevistarlo presencialmente porque lo hice en radio y fue así por Zoom no tú tienes que verlo en persona es una cosa impresionante o sea el cambio porque acuérdate que la gente alguna vez se olvida lo que eran esa gente ¿sabes? la gente se olvida lo que era Julio lo que era Ale y lo que Dios es capaz de hacer yo entrevisté a Yomo otro Boscotón es un entrevistón de siete pares y siempre que uno habla con Yomo demás está decir que sale tu tema tú fuiste el que descubriste a Yomo tú fuiste el que le diste la plataforma él él básicamente vive 100% agradecido de eso pero la vida de Yomo realmente ha sido una vida de tormentos Yomo ha tenido una vida bien complicada bien difícil y él dice yo todavía le suele a la Héctor y yo le pregunté ¿por qué él todavía no sigue los caminos del Señor? ¿por qué tú no estás ahí? me dice tranquilo que en su momento creo que me explicó y me dijo él me dijo no lo que pasa es que yo estoy cubriendo la parte de acá y de cierta manera yo puedo especular es que no está listo todavía y que él entiende que le queda todavía por demostrar dentro del mundo secular eso soy yo no estoy en su cerebro lo respeto muchísimo no sé si viste esa pedazo de la entrevista cuando habló de ti pero Yomo ¿qué tal tu relación con Yomo hoy? la comunicación ¿lo ves también en los caminos del Señor? Yomo es uno de los tipos más leales como él dice es uno de los tipos más leales que yo he conocido tenemos comunicación hace poco nos vimos y yo sé que él va a terminar acá miedo 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 no solamente él muchos muchos tienen miedo tienen el deseo tienen las ganas pero tienen miedo mira yo hablo con artistas que que me dicen mira esto yo no voy para la iglesia porque tengo miedo porque tengo miedo a que cuando vaya para la iglesia pase al frente por una oración y cuando pase al frente por esa oración tengo miedo que me tiren una foto que la suban en las redes ya van a empezar a decir viste fulano está buscando de Dios ya todo es un revolú ya todo se va a virar muchos miedos muchos miedos estamos ante una generación que es bien difícil tratar de ocultar algo que está pasando en tu vida de momento te fuiste a correr para el morro y tú no grabaste pero te grabó medio mundo y ya todo el mundo sabe que estás corriendo por el morro exacto de momento te fuiste a comer con tu esposa para un restaurante no quería que nadie lo supiera alguien sacó el celular te tiró una foto moluco estaba comiendo y hay tantos miedos ¿verdad? de estos muchachos pero yo sé que al igual que que pasó conmigo con Farruko yo sé que también va a pasar con ella gracias por ver el video